Mi nombre es Alberto Cano Lagunas y ya tengo dos años y medio trabajando aquí en Plant for the Plants. Yo soy el encargado de ver que toda la planta se acomode y armar, preparar la planta que se siembra todos los días. Aquí en Plant for the Plants realmente estoy contento de que hay un ingreso económico que realmente es sustento diariamente de mi familia. Tenemos un ingreso realmente más que nada seguro, que claro que funcionalmente pues ahí tenemos nuestro dinero y pues yo ya no tengo más palabras que decirle, pues eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!